Las inversiones de las empresas transnacionales, los bancos nacionales y el Banco Mundial es una estrategia de desarrollo con base en el modelo capitalista. Criminalización de las drogas y la criminalización de la pobreza de la juventud. El modelo de la educación básica en función del mercado y la privatización de la educación. Que no valoriza el desarrollo de la niñez y la juventud, los saberes populares, la capacitación no formal y la formación cultural y ciudadana de los jóvenes y los niños, así como la intersección de estos en la sociedad. La opción por un modelo productivo de energía no sostenible, depredador del medio ambiente y el uso excesivo de los recursos naturales. La construcción de presas, plantas hidroeléctricas y la geonexeniría y el uso de energías no renovables como el petróleo. La falta de reconocimiento, inversión y apoyo a grupos de base y la producción a pequeña y mediana escala. Utilización del criterio de crecimiento económico como una forma de medir el progreso y el desarrollo de los países. La concentración de los medios de comunicación por las grandes compañías de medios. El uso de las formas de mantenimiento de poder económico y político que utiliza la violencia y la violación de los derechos como la militarización, la brutalidad de la policía, bases militares y el despliegue de la intervención y la ocupación en países como Honduras, como Irak, como Afganistán, como Palestina, la especulación en la industria alimentaria y el uso de transgénicos y agrotóxicos, la privatización...